Muy buenas tardes, estimados amigos, es un gusto saludarles en este 24 de diciembre, gracias por su sintonía en esta edición del mediodía. Y es que queremos mostrarles cómo lucen las calles de la ciudad de Guatemala, justamente ya en la víspera de las celebraciones navideñas. En este momento nos encontramos a inmediaciones del guarda, quiero mostrarles cómo el congestionamiento vehicular se reporta especialmente en los carriles auxiliares, ya que hay un sinnúmero de ventas, comerciantes y vendedores buscan poder aprovechar la masiva afluencia de personas a esta hora para poder vender los últimos artículos previo a las celebraciones navideñas. Igualmente el tránsito vehicular se muestra bastante expedito, especialmente en las rutas que vienen de la Calzada Roosevelt y Calzada San Juan, es parte del panorama que podemos encontrar en este momento. Recordemos que ayer se reportaba el día de mayor congestionamiento vehicular, se calculaba que alrededor de 1.200.000 vehículos estarían en circulación. El día de hoy se reporta una menor cantidad, recordemos que ya hoy las personas muchas tuvieron azueto correspondiente y ya se han dirigido solamente a sus casas ya para poder disfrutar en familia estas celebraciones. Sin embargo, se reporta especialmente congestionamiento vehicular en diferentes puntos de la ciudad, especialmente hay mediaciones de centros comerciales y de mercados. En este momento mostrándoles imágenes del mercado del guarda, en este momento, como pueden apreciar todavía, guatemaltecos buscan realizar las compras de último momento ya a unas horas de celebrar la Navidad en nuestro país. Y bueno, es parte de lo que podemos encontrar, igualmente quiero comentarles de que representantes de la Policía Nacional Civil, alrededor de 34.000 han sido designados especialmente para resguardar la seguridad, especialmente durante estas celebraciones. Es parte del panorama que podemos encontrar en este momento, pues, viendo las largas filas de vehículos que se forman en este punto, igualmente buses que también resultan ser bastante escasos, recordemos de que el transporte colectivo ha resultado, pues, bastante afectado, especialmente con intimidaciones de presuntos extorsionistas. Esto ha derivado en que las unidades no circulen en su totalidad. Situaciones como estas han ocasionado que las personas tengan que utilizar transporte alternativo, y eso es parte también de lo que podemos encontrar en este, justo en este mediodía, es el reporte que les quiero trasladar en este momento, regreso allá con ustedes en el set principal.